Contame, ¿hay obras en Hombúes de la Valle? ¿De qué van? ¿De qué se trata? Sí, hay obras que han iniciado en los primeros meses, en esos proyectos del Plan Operativo Anual. Ya, mirá, la semana pasada se terminó de ituminizar, porque es toda la obra del liceo que se hizo toda nueva, con la cuneta, con estacionamientos, que la verdad que quedó muy bien. Faltan algunos retoques de limpieza de obra y eso, pero bueno, todo lo que es calle Pablo David, y Orfilia Colota va a ser la primer calle flechada en Hombúes, pero la calle Orfilia Colota, que tiene una cuadra hacia el centro de Esperanza, que se ubica después a continuación Charrúa, esa calle va a quedar flechada hacia el norte, esa cuadra en la cual la gente va a entrar entre medio del evangélico y el liceo iba a ir hacia el norte solamente de ida, no va a poder volver. Bueno, más adelante cuando se fleche, quizás lo remarcamos, pero bueno, para que la gente ya se vaya, está haciendo la idea, va a quedar todo el estacionamiento de los profes para el liceo, el estacionamiento de motos y bicicletas para los ciclines, así que en eso quedó toda una parte enveredada, en frente al liceo nuevo que hicimos junto a la intendencia de PP, el barrio, la barrio ya cambió de sobremanera, y bueno, eso por una parte, siguiendo con las obras, nos seguimos yendo a Barrio Peñanol, sobre calle Roberto Dávila y José Méndez, y también ha ido a ver ahora en los meses próximos, obras de cordón cunetas, de cámaras, para cortar el último problema que tendríamos por ahora con pluviales de Lombula Valle, una obra de hace muchos años que se le ha puesto, la verdad que se le ha invertido bastante, y en el cien ahora se va a exterminar, ha habido un victimizado sobre Barrio Peñanol de la intendencia también para ser correlativo con esa obra, así que... Es importante estar sobradas, Marcelo, porque redundan después en evitar inundaciones y todo lo que trae consigo la pérdida de tantos patrimonios para tantas familias, ¿no? Nosotros siempre decimos que entramos al municipio, y un buen, no sé si era un tanto olvidado o qué, sin municipio o no, pero bueno, tenía problemas de pluviales, sin tener ni arroyo cerca ni río cerca, o sea, teníamos ese problema porque un bube tiene una característica que geográficamente es tipo el techo de un rancho, Sorrilla de San Martín, que es la principal, vuelcan sus pluviales o para la parte este o para la oeste, ¿no? Y el 65% mueve de pluviales, vuelca hacia el oeste, o sea, mirando de nosotros hacia usted, hacia Carmelo, por lo tanto van miles y miles de litros cada vez que llueve una hora bendita las lluvias que han venido, pero sí, tuvimos grandes problemas en su momento, de hecho tenemos un canal troncal hecho por una parte rural ahí, que va desde el barrio Peñarol hacia el lado del camino de la laguna, que dio mucho fruto, ¿no? Y estas obras complementan todo eso. La verdad que a nosotros nos ha dado muchos resultados, la obra de cordón cuneta, hay para hacer más, pero bueno, después nos vamos a venir, como te decía también, en el mismo proyecto hacia una parte que nos quedó frente a la vivienda de Cogreola, en la calle Esteban Rochón, que no se pudo completar por presupuesto del año pasado y también se va a completar este año, así que vamos a estar actuando en cordón cunetas y cámaras en tres barrios distintos, y bueno, y concluyendo casi un 100% de problemas de pluviales. Lógicamente que después hay que seguir haciendo cordón cuneta en otros sectores, pero ya sin problemas de pluviales, sin problemas de inundaciones, que es lo que hablabas, es que la gente se nos gane agua entre el rancho, vamos a decir.